Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Cristian de la Fuente volvió a llamar a una mujer muy importante de su pasado. Cristian de la Fuente se encuentra alejado de forma definitiva en Chile, aunque mantiene un contacto permanente tanto con sus seguidores como con su familia, que quedaron de esta parte del mundo. El actor intenta siempre utilizar sus redes sociales para dejar algún mensaje positivo, y esta vez lo hizo con una historia muy especial. En más de una oportunidad, Cristian de la Fuente se ha encargado de expresar lo importante que es para su familia, en especial su hija Laura, nacida de su matrimonio con Angélica Castro. Pero ahora presentó a una mujer que fue muy importante también en la historia de ese hogar que construyó durante tantos años en Chile. Qué fácil es regalar una sonrisa, cuántas veces perseguimos el amor, esperamos que nos llamen, que nos visiten, que nos digan que nos quieren. Esperamos sentirnos queridos, validados, y se nos va la vida en esa búsqueda, en esa espera. El amor no se busca, como decía mi padre, a la fuerza no hay cariño. El amor se da, escribió el intérprete en su cuenta de Instagram. Cristian de la Fuente compartió las imágenes de una videollamada que realizó con una mujer, que resultó ser la asesora del hogar que trabajó con su familia cuando Laura era pequeña. Así que los invito a que agarren el teléfono y llamen a esa persona que quieren y que quizás tienen un poco olvidada, alentó. Un emotivo reencuentro. No saben lo que una llamada de alguien que nos ama significa cuando se está lejos. A veces 4.370 millas pueden convertirse en un centímetro cuando alguien se da el tiempo de hacerte sentir amado, y eso no tiene precio. La vida es un segundo y por eso acortemos las distancias, dijo además el actor. Olivia Córdoba es el nombre de la mujer que para Cristian de la Fuente fue la segunda abuela, de Laura. Nos apapachaba cocinando, es la mejor del mundo en la cocina, nos arreglaba la ropa, es tremenda costurera, y nos daba lo más importante, amor, mi viejita linda, como le digo hasta el día de hoy, como te extraño, dijo.